muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información de animalitos señores animalitos ya entramos al fin de semana día sábado 19 de agosto ayer no fue bastante bien por aquí en los regalos hasta ahorita faltan dos sorteos pero hasta ahorita de los animales de agua ya salió el cero salió el 06 de los otros ya salió el 22 de lo de la zona salió el 28 y aún estamos ligando a ver si nos sale el 4 que es el fijo mío pero faltan dos sorteos tenemos todavía mucho chance aún vamos a entrar en materia para mañana por aquí de regalo quiero montar la alerta la alerta para hoy la va a defender este animalito el 02 este va a ser la alerta estén muy alerta con este animalito que en cualquier momento sale y lo vamos a pescar alerta el 02 voy a dejar un animalito incógnito aquí o vean muy bien la imagen pongan pausa amplíenla no está nada difícil pero hay que prestarle atención este animalito señores me gusta un mundo un mundo si no lo ves pide a favor a alguien de tu familia algún vecino algún amigo que tengas por ahí cerca y dile que animalito voy aquí búscalo porque me gusta un mundo vamos a meterle plata este animalito y en el cálculo número lógico de hoy según la fecha y el día de hoy sábado me revienta mucho 99 por todos lados me revienta 9 pero que amase con el 9 vamos a incluir mañana en la apuesta el 9 el 19 y el 29 estos tres números que terminan en 90 9 19 y 29 mañana alerta tengan cuidado con estos números mucho me gustan los 9 el fijo de cajota para jugarlo mañana fuerte 23 cebra mañana vamos con la cebra como el fijo de cajota y el fijo del señor fantasma mañana manda a jugar el 04 alacrán el fantasma 04 alacrán va a defender el dato especial de este maestro vamos con los triples para la gente que le gusta mucho jugar lotería zulia chance caracas táchira donde quiera recuerda que estos triples han hecho en base a la numerología del día por eso no puede jugar en la lote que quiera y o si está en república dominicana panamá ecuador colombia también puedes apostarle a tu lotería del país con este triple mañana nos vamos con el 9 23 9 23 que por cierto termina con 23 que es el dato fijo mío de los animalitos 9 23 y el 23 como el terminal mañana buscando dividiendo en la lotería bendiciones gracias por el apoyo que nos dan aquí de día a día ayúdenme a compartir el vídeo para llegar a más personas y ponerlo a ganar como ganamos aquí día a día bendiciones nos vemos mañana para la información del domingo chao